¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un saludo a nuestro auditorio del Universal Deportes al Día. Es un gusto saludarnos. Día importante para las Águilas de la América. Hoy empiezan los octavos de final de la Copa MX, donde se batirán a duelo directo contra el FC Juárez en un campeonato donde las Águilas no lo han podido conseguir para sus vitrinas desde el regreso de la Copa MX a nuestro país. Para esta noche, en punto de las 9.15 en el Estadio Azteca, Miguel Herrera mostrará solamente un par de sorpresas, un par de juveniles, canteranos de las Águilas, para hacerle frente a los dirigidos por Gabriel Caballero. Otra de las sorpresas que tendría Miguel Herrera para esta noche es la inclusión ya en el cuadro titular de Roger Martínez, este futbolista atacante colombiano que vino a revolucionar un poco la delantera americanista. Bueno, se ha recuperado de una lesión que sufrió durante la fecha FIFA y hoy lo tendríamos de vuelta para encarar este cotejo contra el FC Juárez esta noche en el Estadio Azteca. Una atenta invitación a todos nuestros seguidores para que sigan este juego en la noche, en el minuto a minuto del www.eluniversal.com.mx que mis compañeros en la web les estarán trayendo a todos ustedes.